Radio Evangélica, voz de 20 Reyes, no somos una radio para competir, somos una radio para predicar la sana doctrina, el poderoso mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cumplir así con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las personas. Jesús, purifica mi alma, llena de paz mi corazón, porque sin santidad nadie te verá, Señor. Porque sin santidad nadie te verá, Señor, revísteme de tu presencia, llena de paz mi corazón, revísteme de santidad sin la cual no te veré. Oh, gran Dios, revísteme de santidad sin la cual no te veré. Oh, gran Dios, porque al reino de los cielos nada en mundo entrará. Hay que estar lleno de paz, hay que estar lleno de amor y viviendo en santidad. Dice el libro de los hebreos, capítulo 12, versículo 14, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Porque al reino de los cielos nada en mundo entrará. Hay que estar lleno de paz, hay que estar lleno de paz, hay que estar lleno de amor y viviendo en santidad. Si en ti te falta el amor, la paz y la santidad, dice el libro de los hebreos, que al Señor tú no verás. Dice el libro de los hebreos, que al Señor tú no verás. Si en ti falta el amor, la paz y la santidad, dice el libro de los hebreos, que al Señor tú no verás. Si en ti falta el amor, la paz y la santidad, dice el libro de los hebreos. Jesús purifica mi alma, llena de paz mi corazón. Muy buenos días, muy buenos días. Dios le bendiga a usted que esté en sintonía ya en esta hora de su programa. Perdón, de este culto que vamos a realizar en esta hora desde Cabina de Radio Evangélica, Voz del Rey de Reyes. Saludos, Dios le bendiga grandemente. En esta hora damos gracias a Dios que nos presta la vida por su grande amor y su grande misericordia. Así es, bueno, así es. Así que bueno, en esta hora vamos a leer la palabra del Señor y vamos a leer el libro de los hechos. Vamos a leer el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 1, del versículo 4 al versículo 8. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la palabra del Señor nos dice. Y estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, ¿pero qué? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Amén. Así es, Amén. Así es. En esta hora vamos a venir en un momento de oración, en un momento de oración a darle gracias a Dios por este privilegio que nos permite estar nuevamente, juntamente con cada uno de ustedes. Estamos hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Comenzamos el día de ayer y vamos a proseguir ahora con la ayuda del Señor. Así que en esta hora venimos en palabra de oración. Padre, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. Denonos hoy, Señor, perdónenos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, oh Dios, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbrenos de todo el mal, porque suyo es el reino y el poder. Señor, en esta hora estoy acá, Señor, para poder, Señor, exaltar su nombre, para poder alabarle, para poder gozarme en su presencia. Muchas gracias porque me presta la vida, Señor, este culto que estamos realizando en esta hora desde Cabine Radio Angélica, Voz del Rey de Reyes, Señor. Es para la gloria únicamente de su nombre, para la gloria y la honra únicamente de su nombre. Gracias, Señor, porque usted nos presta vida cada día para poder venir, Señor, a estar acá, para poder estar, Señor, en este bendecido culto. Padre, pido que sea usted bendiciendo la vida de la fiel audiencia, cada fiel oyente, cada hermano, cada uno de los que nos sintonizan. Dios, a través, Señor, de Tuning Radio, a través, Señor, de nuestra página web de Radio Voz del Rey de Reyes, a través de las diferentes plataformas de radio, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios, pedimos, Señor, que lo que hagamos de hecho de palabra sea siempre para la gloria y para la honra de su nombre. Dios, amén y amén. Alabado sea el Señor en esta preciosa hora. Así es. Vamos a proseguir por acá y vamos a cantarle al Señor unas preciosas alabanzas de adoración en esta hora. Así es. Vamos a gozarnos en el Señor. Vamos a adorarle porque Él es digno de la gloria, porque Él es digno de la honra. Él es digno de la alabanza y Él es digno también de la adoración. Así que vamos a adorar al Señor en esta hora con unos preciosos cantos. Gloria sea al Señor. Vamos a adorar el nombre del Señor con unos preciosos cantos a esta hora. Aleluya. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Aleluya. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en este lugar. Muévete en mi. Muévete en mi. Dios Espíritu me detení, me ha tocado, sí, me ha tocado. Ahora sé que el Salvador vive, vive y viene por mí. Sí, me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador vive, vive y viene por mí. Sí, me ha tocado, Cristo es el Señor. Y yo no alcanzo a comprender lo que Él tiene para mí. Sí, Señor, tan solamente sé que Él es mi bello Salvador. Cuando yo leo en la Escritura, Él murió en la cruz por mí. Yo encuentro la necesidad, yo encuentro la necesidad, que sea Él mi Salvador. Su trono Él dejó por mí y vino a morir así. Pensé que un extraño fue, antes de yo conocerle. Y dice así, mi Cristo vive, mi Cristo me ama, mi Cristo Él siempre está por mí. Mi Dios, Él fue, mi Dios, Él es mi Dios, Él siempre lo será. Mi Cristo me ama, mi Cristo vive, mi Cristo siempre está por mí. Mi Dios, Él fue, mi Dios, Él fue, mi Dios, Él es mi Dios, Él siempre lo será. Y yo no alcanzo a comprender Lo que Dios tiene para mí, tan solamente sé que Él es, Él es mi bello Salvador. Cuando yo leo en la Escritura, cuando yo leo en la Escritura, Él murió en la cruz por mí. Yo encuentro la necesidad, yo encuentro la necesidad, que Él sea mi Salvador, que sea Él mi Salvador. Su trono Él dejó por mí, y vino a morir así. Pensé que un extraño Él fue, antes de yo conocerle. Y dice ahora, mi Cristo me ama, mi Cristo me ama, mi Cristo vive, mi Cristo siempre está por mí. Mi Dios, Él fue, mi Dios, Él es mi Dios, Él siempre lo será. Mi Dios, Él fue, mi Dios, Él fue, mi Dios, Él es mi Dios, Él es mi Dios, por siempre lo será. Y yo no alcanzo a comprender lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para mí. Tan solamente sé que Él es, tan solamente sé que Él es, tan solamente sé que Él es, mi bello Salvador, mi bello Salvador. A donde andaba, yo perdido, desesperado, sin una salida, me encontraba con muchas heridas. Pero llegaste tú, Señor, para darme vida. Mis amigos me decían, ellos me querían, y solo me ofrecían, cosas destructivas. Pero un día, hoy la voz del Señor, que me decían, hijo mío, yo te amo, mañana es otro día. Fue el último día. Fue el último día de tanto llanto, fue el último día sin amor, me encontró Cristo, mi Señor, y Él me ama. Fue el último día sin amor. Fue mi último día sin razón, fue mi último día sin amor. Fue mi último día. Fue mi último día sin amor, fue mi último día sin amor, fue mi último día sin amor. Fue mi último día sin amor, fue mi último día sin amor. Fue mi último día sin amor. Fue mi último día sin amor. Fue mi último día sin amor, fue mi último día sin amor, fue mi último día sin razón. Fue mi último día sin amor, fue mi último día sin amor, fue mi último día sin amor. Fue mi último día sin amor. Fue mi último día sin amor. Amén. Fue mi último día sin amor. Fue mi último día sin amor. Amén. 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 Yo confío en Cristo mi rey, como corre el río en todo mi ser, como corre el río en todo mi ser. Yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. Como río de agua viva que salta pa' arriba, lo llevo dentro con firma, con firma, perito, santo derramamiento en este momento. Como río de agua viva que salta pa' arriba y que llevo dentro con firma, con firma, perito, santo derramamiento en este momento. Porque yo confío en Cristo mi rey, porque yo confío en Cristo mi rey. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. No sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Junta a tu casa sobre la roca y mi Jesucristo el que ayudará. Junta a tu casa sobre la roca y a mi Jesucristo el que ayudará. El Cristo es que yo adoro aquí, es un Cristo vivo. El Cristo es que yo adoro aquí, es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. El Cristo es que yo adoro aquí, es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí en radio, voz del Rey de Reyes El Cristo que se adora en radio, baja el inca, voz del Rey de Reyes Es un Cristo vivo, es un Cristo vivo Es un Cristo vivo, es un Cristo vivo No lo vemos pero lo sentimos, no lo vemos pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y el que no cree, tiene que creer porque la sangre de Cristo tiene poder Aquel que no cree, tiene que creer porque la sangre de Cristo tiene poder Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Sí, lo sentimos en Radio Rey de Reyes Sí, lo sentimos en Radio Evangélica Radio Evangélica, voz del Rey de Reyes Aquí sentimos su gloria Aquí sentimos a Cristo A un Cristo vivo Y los ídolos no tienen poder 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 Y el que no cree, tiene que creer Porque la sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Los ídolos no tienen poder Aleluya, los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Jehová tiene poder, Jesucristo tiene poder Jehová tiene poder, Jehová tiene poder No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios Romanos 1, 16 El Evangelio es poder de Dios Romanos 1, 16 El Evangelio es poder de Dios Esto es locura a los que se pierden Esto es locura a los que se pierden Esto es locura a los que se pierden A los que se salvan Es poder de Dios, poder de Dios El Evangelio no es religión El Evangelio no es religión El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio no es religión. El Evangelio es el poder de Dios. El que no crea tiene que creer porque la sangre de Cristo tiene poder. El que no cree tiene que creer porque la sangre de Cristo tiene poder. Si hay poder de Dios, 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 si hay poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios, gloria a Dios, poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque hay poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque hay poder de Dios. Poder de Dios. El Evangelio no es religión. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Poder para sanar. Poder para salvar. Poder para libertar. Poder para sanar. Poder de Dios. Poder de Dios. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte, Dios. Al venir a este lugar. Recibe gloria a Dios en esta hora. Al venir a este lugar. Venimos a adorar. Al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Olvida tus problemas, concéntrate en Él y adórale a Él, adorar, adorar. Al Señor, sí, Señor, al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Adorar, adorar al Señor. Sí, Señor, aleluya, poderoso Dios. Todo es posible, si puedes creer. Todo, todo es posible, todo es posible, si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible, todo es posible, si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve y rabatir. En su palabra viva. En su palabra viva, todo es posible, si puedes creer. Si puede creer, si puedes creer. Si, Señor, en su palabra viva. Si, Señor, en su palabra viva. Y se mueve, si, Señor, en su palabra viva. En su palabra viva. Todo es posible, todo, Señor. Si puedes creer en cuanto pueden declarar Ahí donde usted está en sintonía de la radio Conmigo esta letra Se mueve, se mueve, se mueve Y se mueve Se mueve la mano de Dios Sí, Señor, en su palabra viva Todo es, todo es posible, Dios Si podemos creer Todo es posible Si puedes creer Irán la una de la madrugada Y yo buscaba el rostro del Señor Oh, Señor, era la una de la madrugada Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Atiende mi oración Que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Escucha mi oración Que yo confío en ti Estoy confiando Señor, Señor, en ti Tú eres fiel a mí Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Señor, Señor, en ti Puedo descansar Dígale ahí donde usted está Puedo descansar Puedo descansar Si una mansión tú me darás Una mansión Con Cristo me darás Cristo me darás Si el sol llegara a oscurecer Si el sol llegara a oscurecer Y no brille más Igual confío en el Señor Yo igual confío en el Señor Que Él me va a ayudar Que Él me va a ayudar Aleluya, gracias, Padre Porque eres lindo Porque eres bueno, Dios Gracias, Dios Porque nos permite, Señor Adorarte en esta hora, Dios mío Que diga toda esa fiel audiencia Radio Vos del Rey de Reyes, Señor Gracias, Padre Por lo que nos ha permitido hacer, Dios Pido, Señor, en esta hora Que sea usted guiando mi vida, Padre Ahorita que voy a compartir, Señor Su palabra Sea usted glorificándose, Señor Sea usted exaltándose En esta preciosa hora, Dios amado En el nombre de Jesús Se lo pido, Padre Lleve bendición a la vida, Señor Que esta palabra, Señor Sea de mucha bendición, Señor Que sea de mucha fortaleza Poderoso, Dios Para las vidas Aquellas vidas que están tristes Que están abligidas Dios, que están desconsoladas Esta palabra, Señor Es aliente Que esta palabra, por favor, Señor Que vamos a predicar en esta mañana Sea consolando esas vidas En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Dios le bendiga a todos Hermanos que están en la sintonilla De Radio Voz del Rey de Reyes Saludos Bueno, y vamos a entrar aquí ya A lo que es la palabra del Señor Y en este día vamos a estar hablando acerca Ayer comenzamos a hablar acerca De la personalidad del Espíritu Santo Quien es el Espíritu Santo Así es, amén Así que ahora vamos a proseguir Hablando acerca de esta persona maravillosa La personalidad del Espíritu Santo De Dios, amén Decíamos el día de ayer que El Espíritu Santo no es solo un nombre Y el Espíritu Santo no está sujeto a A normas humanas Porque el Espíritu Santo es Dios Dijimos que el Espíritu Santo No se puede comprar con dinero Ni con todo el dinero del mundo Amén Alabado sea el nombre del Señor Así que vamos a Vamos a entrar ya A la palabra del Señor Ayer estuvimos más de una hora Solo en estar hablando de este tema La verdad que es un tema bonito Hermosísimo Amén Lo que es la personalidad del Espíritu Santo Y hay que conocerlo Porque si no podemos caer en En que fácilmente podamos Pecar contra el Espíritu Santo de Dios En esta hora vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 4 versículo 30 Así es, amén Y luego vamos a Hacer un medio repaso De lo que hablamos ayer Así es Leemos la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo De Dios, amén Efesios capítulo 4 versículo 30 Nos dice la palabra del Señor Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual os fuisteis sellados Para el día de la redención Lo leemos nuevamente Dice Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día De la redención Amén Así es Gracias Padre Por su palabra En esta hora vamos a entrar Hermanos A lo que es hablar De Este precioso Espíritu Santo de Dios Y quiero hacer un breve resumen Hermano Acerca de lo que hablamos ayer Así rápidamente Le dije de que Con Biblia ¿Verdad hermano? Por supuesto El Espíritu Santo de Dios Una persona Es la tercera La tercera persona De la Trinidad de Dios La tercera persona De la Trinidad de Dios Aún el bautismo Se hace en el nombre del Padre El Hijo y del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es ignorado por muchos Y blasfemado por muchos también Esto lo hablábamos el día de ayer Porque muchas personas Blasfeman contra el Espíritu Santo Algunos rebeldes Que no son más que hijos del diablo Dicen que el Espíritu Santo Es una mujer Otros dicen que el Espíritu Santo No es Dios Y hablan mal Con referencia Al Espíritu Santo de Dios Amén Y hay tanta doctrina De demonios ¿Verdad? Torciendo la verdad de Dios Lo que es A la luz De la Biblia Y dijimos que El Espíritu Santo Él tiene Tiene mente Él tiene voluntad Él conoce todo Él conoce Escudriña la mente humana Porque él conoce Aún lo profundo de Dios Dijimos eso Alabado sea el nombre del Señor Si él no tuviera emociones Él no se entristecería Porque él se entristece Cuando el ser humano El cristiano evangélico Se vuelve Desobediente A la voz del Espíritu Santo Él se entristece Cuando el hombre Comienza a pecar Y hacer cosas Que a Dios no le agradan El Espíritu Santo Se entristece Y esto de entristecer Al Espíritu Santo Es terrible Es grave Es lo peor Que le puede pasar a uno ¿Sabe por qué? Porque él Es el que nos selló Dios nos selló Con el Espíritu Santo A nosotros Cuando nosotros Recibimos a Jesús Dice la Biblia En Efesios 1.13 Dice Ustedes Habiendo recibido La palabra del Evangelio Y habiendo aceptado Jesucristo en su corazón Dios mismo Los ha sellado Y los ha dado las arras Dice Del Espíritu Santo Así es Amén El Espíritu Santo Nos ha sellado Por eso dice El apóstol Pablo A los Efesios Y no contristeis Al Espíritu Santo Hay muchas cosas Que contristan Al Espíritu Santo Todo aquello Que es pecado Que a Dios no le agrade Eso lo contrista Y voy a proseguir Así en un resumen Así rápidamente Él escudriña La mente humana Lo veíamos Con la Biblia La luz de la Biblia Ayer Y él tiene una voluntad Y la voluntad De él Es que El del Espíritu Santo Es que todos los creyentes Evangélicos Seamos preparados Para toda buena obra El que nos capacita El que capacita Al creyente El que le da La nueva naturaleza espiritual Al ser humano Al hombre Cuando acepta a Cristo El que lo sella Con el Espíritu Santo Y el que lo hace crecer Espiritualmente Y el que le da La nueva naturaleza espiritual Es el Espíritu Santo Y a medida que el creyente Que el hombre Obedece al Espíritu de Dios Lo obedece Obedece a Dios Es fuerza por agradar a Dios Por andar en comunión con Él Él La voluntad del Espíritu Santo Es llenarlo Es capacitarlo Para toda buena obra Para depositar esos dones Ahí En cada creyente Todo creyente Todo creyente Los dones del Espíritu Santo Los frutos del Espíritu Santo Todo creyente Los puede anhelar Los puede buscar Y el Espíritu Santo Da los frutos Todos los frutos Todo lo que Lo que a nuestro alrededor Viene O sea Que es algo bueno Virtud alguna Todo lo bueno Lo pone el Señor Amén Él tiene los dones Del Espíritu Santo Él da los dones Él da los frutos Esos los frutos Del Espíritu Santo Los estuvimos viendo La semana pasada Amén Alabado sea el nombre del Señor Pero no quiero entrar en detalle En esto Porque pues quiero avanzar Con este tema Del Espíritu Santo También ayer dijimos Que el Espíritu Santo Prohíbe El Espíritu Santo Habla Habla el Espíritu Santo Dios habla Por medio de su palabra Revelada A través del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Directamente Él habla también Y así este es un resumen De lo de ayer Y él prohíbe Dice que Pablo Iba Dice Atravesando Dice Frigia Y la provincia De Galacia Dice ahí en Hechos 16 6 7 Dice que iba Atravesando Y les fue prohibido Por el Espíritu Santo Hablar la palabra En Asia Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu No se los permitió Pero también ¿Se acuerdan cuando La visión que tuvo Enseguida Y procuraron ir rápido A Macedonia Para hablar El Evangelio allá Que Dios los llamaba Que fueran a anunciar El Evangelio Así como dice allí Aquí está en Hechos 16 10 Dice la palabra del Señor Que el Espíritu Santo Les permitió ir El Espíritu Santo Dijimos ayer Que habla Esto es un resumen Así un poco rápido Para continuar El Espíritu Santo Habla También En la Biblia Está en Hechos 8 29 Que iba Un eunuco En un carro Y él iba leyendo El libro del profeta Isaías Pero él no entendía Lo que leía Entonces El Espíritu Santo Le dijo a Felipe Felipe Pégate Le dice Pégate a ese carro Le dice Felipe Pégate a ese carro Acércate Júntate a ese carro El Espíritu Santo ¿Por qué? Porque él habla Alabado sea Crito También Pedro En el techo De una casa Allá en Hechos 10 19 Dice que Pedro Estaba Y en el techo De una casa Y mientras Pedro Pensaba En la visión El Espíritu Santo Cuando lo mandó A llamar Cornelio El Espíritu Santo Ya lo había revelado Pero el Espíritu Santo Le dijo Aquí tres hombres Te buscan El Espíritu de Dios Le dijo Pedro Tres hombres Te buscan No duden en ir con ellos El Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Es Dios Él habla Y vamos a hablar Acerca de los atributos Del Espíritu Santo Vamos a estar hablando ¿Quién es el Espíritu Santo? En realidad ¿Quién? Porque Él habla Y el Espíritu Santo No vaya a pensar usted Que es una manipulación De un montón de locos Haciendo disparates En las redes sociales O botando gente Y tumbando gente Y la gente no cambia El Espíritu Santo Es ordenado Muchas de esas gentes Ya están en condenación Ya Por blasfemar Contra el Espíritu Santo Si hay una persona A la que hay que temerle Si hay una persona Que horrenda cosa Es caer en sus manos Es el Espíritu Santo De Dios Porque ¿Se acuerdan De Ananías y Zafira? Muchos dicen Que fue porque No dieron el diezmo Allí no dicen Que fue porque No dieron el diezmo Allí dicen Que fue O sea Si es bíblico Que hay que diezmar Es bíblico Pero Muchos dicen Que fue Que no dieron el diezmo No fue eso Dice la Biblia Que vendieron una heredada Y Y quisieron engañar A los apóstoles Y les llevaron Una parte Nada más Y les quedaron Escondieron otra parte O sea Pero ellos dijeron Se pusieron Se pusieron de acuerdo En quien tanto Habían vendido Les quisieron mentir Al Espíritu Santo Entonces El Espíritu Santo Él no puede ser burlado Él todo lo conoce Él todo lo sabe Porque Él es Vamos a ver Vamos a ver enseguida Acerca de la uniciencia Del Espíritu Santo De la unipresencia Del Espíritu Santo Y de la unipotencia Del Espíritu Santo De Dios Le decía Que el Espíritu Santo De Dios Habla Recordando así Rápidamente Dice que Los ancianos De la iglesia De Antoquilla Esto dice Hechos 13 2 Dice En la iglesia De Antoquilla En el libro De los hechos Dice Hechos 13 2 Dice Ministrando Dice Los ancianos ¿Verdad? Los ancianos De la iglesia De Antoquilla Ministrando esto Al Señor Y ayunando Dijo El Espíritu Santo Apartadme A Bernabé Y a Saulo Para la obra Que yo los he llamado ¿Quién dijo? Dijo El Espíritu Santo Nadie puede llamar A Dios Dios O Padre O a Jesucristo Señor Si no es por El Espíritu Santo Nadie Absolutamente Nadie E incluso El Espíritu Santo Es el que santifica La iglesia Aquí en la tierra Lo hablábamos ayer El Espíritu Santo Es el que santifica La iglesia Aquí en la tierra Y la prepara Para entregarle Una novia Santa A Cristo Jesús Una novia Que no tenga manchas Que no tenga rugas Una novia Que no se ande revolcando Con el mundo Una novia Que no esté adulterando Espiritualmente Una novia Que se guarde Solo para el Señor Imagínense Imagínese usted Digamos que usted No se ha casado Y usted que sepa Que su novia Se anda revolcando Ahí con Con sus amantes O con Se ande revolcando Ahí con Con otro Y usted ya pensando Casarse con ella Se va a casar con ella Si usted descubre Que ella se ha andado Revolcando con otro Ahí Igualmente Cristo no se va a casar Con una iglesia Toda contaminada Toda manoseada Que le han estripado Los pechos Como dijo el profeta Cuando el Señor Le dio la palabra Al profeta Y le dijo Al profeta O sea Si no me equivoco Que fue que le dijo Yo he sido un marido Para ustedes Pero ustedes Se han prostituido Ustedes se han prostituido Sus amantes Le han estripado Los pechos Que es lo que le quiero decir Que el Espíritu Santo Es la persona Que nos prepara Para el arrebatamiento Para el encuentro Glorioso con Cristo Él es una persona Él es una persona Y él Por eso se entristece Cuando el evangélico El cristiano No le obedece Al Señor Vamos a proseguir Así rápidamente En esta hora Alabado sea El Cristo De la gloria Los ancianos En Antioquilla Ministrando El Espíritu Santo Pero estaban ministrando Y estaban ayunando Para que el Espíritu Santo Se manifieste Hay que estar ahí En secrevido el Señor Y habló El Espíritu Santo Y dijo Apartenme a ver Bella Saulo Para la obra Que os he Llamado Alabado sea El nombre Del Señor También el Espíritu Santo Decíamos Que les habla A las iglesias En Apocalipsis No menos de siete ocasiones El Espíritu les dice El que tiene oído Para oír Oiga Lo que el Espíritu Santo Dice a la iglesia O sea El Espíritu Santo Habla 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 en voz audible Él habla Hermano Pero y el Espíritu Santo Como es Luego vamos a ver El simbolismo Del Espíritu Santo Vamos a ver luego Hay mucho Que podemos hablar Acerca de la persona Del Espíritu Santo Proseguimos así Rápidamente Y le dijimos Que el Espíritu Santo Ama Pablo dice Romano 15 30 Los hermanos En Roma Dice Pero ruego hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Por el amor Del Espíritu ¿Por cuál? ¿Por qué? Por el amor Él ama Porque el Espíritu Santo Ama Por el amor Por el amor Del Espíritu Santo Que me ayudéis Orando por mí A Dios Esto es lo más bonito Saber que el Espíritu Santo De Dios nos ame Quizás pueda faltar Amor de padre Amor de madre O cualquier amor Acá de la tierra Pero el Espíritu Santo De Dios ama Y Él ama Con amor eterno Pero el Espíritu Santo De Dios También no es juguete También no es No porque es amor Solamente amor Él es fuego Consumidor Él es Dios mismo Y horrendas cosas Caer en sus manos También Si no pregúntenle Ananías a Zafira Y hayan hecho cinco Que les pasó Alabado sea el nombre del Señor Entonces El Espíritu Santo Él es una persona Él es una persona Y esta es su personalidad Que tiene en mente Que Él Se entristece Que Él escudriñe La mente humana Y conoce aún Lo profundo de Dios Porque Él es Dios El Espíritu Santo Esa es su personalidad Él tiene una voluntad Él prohíbe Él permite Él prohíbe Y cosas que prohíbe Y cosas que les permite Él permite Y Él prohíbe Y Él no va a permitir Algo que va Contra la palabra De Dios Y Él no va a prohibir Algo que no va De acuerdo A la palabra del Señor Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Dijimos que habla Él habla Y lo vemos Está claramente Que el Espíritu Santo Dios es una persona Y habla Si en esta hora Hay alguno de De los supuestos De la fe en Cristo Jesús Que sólo creen En Hablan de la fe en Jesús Nomás Que tiene que poner De cuenta con Dios Tiene que arrepentirse Tal vez Dios lo perdona Yo no le garantizo Porque si usted habla Asomado por rebelde Contra la palabra de Dios Y aún atacado Al Espíritu Santo Con su boca Pero Si Dios perdonó A aquel mago A aquel brujo Y Pablo le dijo Quizá Dios tenga Mi misericordia De vos Quizá usted también Lo perdone Porque Porque así es Si hay alguno En esta hora Que lo asoma Contra el Espíritu Santo Que lo asoma Que habla mal Que blasfema Contra el Espíritu Santo Arrepiéntase Arrepiéntase Es mejor que ella Se vaya arrepintiendo Quizá Dios lo perdona Si se humilla Quizá Dios lo perdona Porque hay pecado Que es Que dice Cristo Contra mí Pueden hablar Lo que quieran A mí me pueden decir Lo que quieran De mí Está bien Del Padre también Pero dijo Pero el que blasfemare Contra el Espíritu Santo No les hará perdonado En esta vida Ni la otra Amén Por ahí Salen de repente Salen de repente Revelaciones Que el Señor Reveló esto Y que el Señor Reveló lo otro Y Dios no ha revelado Nada Amén Por eso la Biblia dice Probad los Espíritus Nosotros no pecamos Con probad los Espíritus La Biblia Lo prueba Dice Probad los Espíritus Si son de Dios Porque ha salido Un montón de Espíritus Que son Espíritus De confusión Que son Espíritus Que trastornan La gente Amén Alabado sea el nombre del Señor Entonces el Espíritu Santo De Dios Habla Ahora bien Hay gente que dice ¿Será cierto Que el Espíritu de Dios Habla? Sí El Espíritu de Dios Le habla a la gente Santificada A esa gente Le habla el Espíritu Santo De Dios A la gente Santificada A la gente Que se santifica A esa gente Le habla el Espíritu Santo De Dios A esa gente Se le revela El Espíritu Santo De Dios A esa gente El Espíritu Santo De Dios Le habla Amén A la gente Que se santifica A la gente Que le está buscando Y de repente Viene el Espíritu Santo En voz audible Y el Espíritu Santo Se manifiesta En todo momento Quizás usted Puede estar Quizás ya le dieron Los médicos Que se van a morir De esa enfermedad Llega el Espíritu Santo Y le dice Yo te doy vida Y active esa fe Y por su fe El Señor Le da la victoria Entonces Esa es la personalidad Del Espíritu Santo Sé que hay gente Toda clase de gente Escucha la radio Pero yo quiero decirle Si usted es una persona Que niega la Deidad Que niega Al Espíritu Santo Como Dios Yo no le he garantido Que usted tenga perdón Hermano ¿Qué está diciendo? Sí Yo no le he garantido Que usted tenga perdón Porque Dios no me ha dado a mí Pero dice la Biblia Que Dios Tendrá misericordia De que en él Tenga misericordia Hermano Usted evangélico Me está diciendo Que yo estoy condenado Mire Sin entrar en En debatirlo O en hablarlo así Si usted se arrepiente Usted que dice Que es tres tiros de Jehová Testigo de Jehová Que ni sé de cuál tribu es Para si usted dice Que es testigo de Jehová Tiene que decirme De qué tribu es Quienes son sus padres Y usted dice Que es testigo de Jehová Y usted dice Que es de la fe en Jesús Y que bautiza únicamente En el nombre de Jesús Y bautizado en el nombre de Jesús Y niega al Padre Y niega al Espíritu Santo Eso es terrible Eso es terrible Yo no le puedo decir Lo que va a pasar con usted Pero si se arrepiente Y se humilla Quizás Dios los perdone Por eso Verdad mi pueblo Perece por ignorancia Así dice el Señor Amén Así que entonces El Espíritu Santo Es de la personalidad Yo lo repito nuevamente La personalidad Del Espíritu Santo Que tiene una mente Escudriña la mente humana Tiene una voluntad Él prohíbe Él permite Y Él habla Él habla El Espíritu Santo Está revelado en la Biblia Desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Está revelado En la Palabra del Señor Está revelado Desde el Antiguo Hasta el Nuevo Testamento Hasta el Apocalipsis De Génesis Apocalipsis Alabado sea el nombre del Señor Entonces Él se entristece Entonces por eso El Señor dice No entristeca Y dice Pablo El Espíritu Santo de Dios Porque si entristecemos El Espíritu Santo Nosotros nos quedamos Sin protección aquí Nosotros no tenemos Quien nos proteja Ya Si Él es el que nos protege Si Él es El enviado de Cristo No es este viejo Nabudo Faldudo De ella del Vaticano No No es Él El enviado de Cristo A la Tierra Se llama Espíritu Santo De Dios No es el Papa Ni el Zanahoria Del Vaticano Ni el Tomate No Es el Espíritu Santo De Dios Amén Es el Espíritu Santo De Dios El representante De Cristo En la Tierra Alabado sea El nombre del Señor Dios es bueno El Espíritu Santo De Dios También ora Y Pablo dice De igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Pues no Sabemos Pedir nosotros Dice Pablo Como conviene Cuando nosotros oramos No es porque Ay que fuerte Que somos Que yo soy orador Nada de eso Pablo dice Nosotros Nosotros para orar Dice Pablo Somos inútiles Pablo dice Nosotros para orar No servimos No servimos Para orar Dice Pablo De igual manera El Espíritu Santo O sea No que de igual manera No quiere orar Sino que Él ora Él ora Y Él es el que nos ayuda A orar a nosotros Él es el que nos guía El que nos da fuerza En la oración Yo no sé Cuántas veces Le ha pasado Que comienza A querer orar Y una gran opresión Y no puede Porque hay oposición Pero viene el Espíritu Santo Y comienza a interceder Con gemidos indecibles Al Padre Dice Dice Pablo El Espíritu Santo Nos ayuda En Romanos 8.26 Ahí está El Espíritu Santo Y nos ayuda En nuestra debilidad Pues que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero dice Pero el Espíritu Santo Intercede Con gemidos Indecibles Por nosotros O sea Que nosotros Para orar Nos servimos Si Pablo lo dijo Nosotros Para orar Nos servimos No Tiene que Actuar El Espíritu Santo En nosotros Y Él nos ayuda A orar Él es quien Nos ayuda A orar A nosotros En los momentos Difíciles De nuestra vida No es fácil Pero es como Él nos consuela Y nos consuela Saber que Está orando Por nosotros Si Dice la Biblia Que Cristo Intercede Por nosotros Imagínense En el cielo Eso está En Juan 17 Capítulo 17 De Juan Pero el Espíritu Santo También intercede Por nosotros Al Padre Con gemidos Indecibles Tal vez Los miembros De nuestra familia O algún Pastor piadoso Está orando Por nosotros Pero el Espíritu Santo Cuanto mayor es Cuán mayor bendición es Que el Espíritu Santo Qué bonito Que el Espíritu Darnos cuenta Saber Que el Espíritu Santo Está orando Ofrece oración A Dios Por nosotros Una oración Ferviente Y eficaz Por nosotros Para que Permanezcamos Pablo lo dice Bien claro El Espíritu Santo Intercede Por vosotros Dice Pablo Con gemidos Indecibles Al Padre Hermano ¿Será cierto Que el Espíritu Santo Ora por mí? Sí Porque el Espíritu Santo No quiere Que el cristiano Se pierda A él se le ha entregado Esa comisión De guardar la iglesia Aquí en la tierra De alentarla De consolarla A él Al Espíritu Santo Si yo no me voy Dios Cristo El Consolador No vendría Y es tan bonito Saber que el Espíritu Dios Ora por nosotros Siempre que nosotros Estamos en pie En el Evangelio Porque el Espíritu Santo De Dios Nos consuela Nos alienta Nos fortalece Nos ayuda a orar Nos ayuda el Señor A orar Porque Pablo Bien claro Dice Nosotros no servimos Para orar Dice Pablo Nosotros no sabemos Orar como conviene Pablo lo dice Nosotros Dice Pablo No sabemos Orar como conviene Y lo vamos a enojar Con Pablo Porque lo está diciendo Esa gran verdad Claro que no Si es verdad No lo podemos enojar Y decir que Pablo Se equivocó Si lo que Pablo Está diciendo Es verdad No sabemos Orar como conviene Nosotros Aleluya Poderoso Dios Amén hermanos Así es Usted que nos escribe A través del número De la radio Dios les bendiga Así es Muchos niegan a Jesús Muchos niegan al Espíritu Santo Y Cristo mismo enseñó Amén hermanos Así es Cristo mismo enseñó Que el bautismo Bíblico En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Ese es el bautismo Cuando Pedro Digo allá Al carcelero Y aquella gente Ya en Hecho Capítulo 2 Creo que es Si capítulo 2 Por Apple 39 Ahí está Bautícese cada Que debemos de hacer Para ser salvos Y le dijo Pedro Bautícese cada uno En el nombre de Jesús Lo que estaba Cuando Pedro dice Bautícese cada uno En el nombre de Jesús Lo que está diciendo Bautícese cada uno Como Cristo ordena A la autoridad de Cristo Los mandó Pedro A la autoridad de Cristo Y la autoridad de Cristo Está reflejada En Mateo 28 Dijo Cristo Toda potestad Amén Sierva Amén Hechos 2 38 Y Cristo dijo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Y así es discípulo A toda la nación Y como hay que bautizarlo Dijo en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios A usted hermano A usted hermana Ten preparado Para dar defensa A todos esos falsos Que andan por ahí Ten preparado Ten preparado Conozca quien es El Espíritu Santo Conozcamos a Dios Nosotros Porque es peligroso Esos rebeldes Que andan ahí Que andan negando La doctrina Del Espíritu Santo Andan bien Endemoniados Bien Bien Endemoniados Si alguno está escuchando Usted anda bien Endemoniado Porque usted blasfema Contra el Espíritu Santo Y el problema De todo Es que usted Está engañando A muchos también Con doctrina De demonios El que dice Que es cristiano O el que dice Que quiere al cielo Que va para el cielo Tiene que medirse Por la Biblia Por la Biblia Señores No es que dice El hermano dice esto Nada Por la Biblia Porque yo A mi mismo Hay personas Que me han dicho No Dicen que Usted dice Que esto y esto Lo que consiguen Es que yo los bendiga Con una exhortadita Que es lo que usted quiere Lo que digo yo Que es lo que le interesa Que es lo que usted quiere A ver Lo que digo yo Lo que dice la Biblia Pues todo debe de medirse Por la Biblia Por la Biblia Por la Biblia Hay que estar preparados Para dar respuesta A todo aquel Que demande respuesta De la fe que hay en nosotros Alabado sea Cristo Jesús Hay que estar preparados Siempre Para dar respuesta Anda un montón de gente Que anda predicando ahí Testigos de Jehová Yo en la otra ocasión Estaban unos ahí Por ahí Estaban con unos Sus libritos Y yo decía Que me platicaran Y no me hablaban Y yo no hallaba Cómo hacer Me les cruzaba por delante Iba a una tienda Salí Me les cruzaba Bueno y al último Yo le digo Mire disculpe Usted que vende Porque yo quería Predicarle la palabra Pues aleluya Me dijeron No nosotros Somos testigos De Jehová Ok No hombre De que tribus Son ustedes No que nosotros Somos testigos De Jehová Ok Y en que se basa Lo que ustedes enseñan Y pues Le puse la palabra Ahí con la bendición Del Señor Porque estos rebeldes No creen Que hay infierno Si Porque para ellos Esta tierra Va a permanecer Para siempre Cuando a mí La Biblia Me está diciendo Que esta tierra Está preparada Para el día Del juicio Del Señor Donde el cielo Y la tierra Pasarán con gran estruendo El cielo y la tierra Van a ser destruidos Entonces yo les expliqué De una vez a ellos A donde iban a ir a parar Pues al invierno Porque ellos no creen Que hay un infierno abajo Entonces es bueno Es bueno conocer La palabra del Señor Porque el que tuerde La Escritura El que tuerde La Biblia Porque él está torcido Por eso es que las tuercen Todo el que está torcido Tuerce la Biblia Todo el que está torcido No le importa Lo que dice la Biblia Amén No debe de importar La Biblia ¿Quiere sentir usted La presencia del Señor? ¿Quiere sentirse lo de Dios? Que le importe Lo que dice la Biblia ¿Quiere sentir Presencia de Dios? Eso Que le importe Lo que dice la Biblia Cuando se trata De la palabra de Dios Yo no tengo mamá Ni papá señores Ni amigos tampoco Porque cuando se trata De la palabra del Señor Yo me acuerdo Cuando yo acepté a Cristo Me dijo mi mamá Usted es un gran rebelde Usted traicionó La Santa Madre De no sé quién Vaya dije yo Yo traicioné La gran ramera Mamá Le dije yo Yo me entregué a Cristo Aleluya Padre Así le dije yo A mi mamá Así es Porque Dios Debe ser primero Segundo Y tercero Y lo que importa Es lo que Dios dice Amén Alabado sea El nombre del Señor Es bonito saber Que en los momentos difíciles Que cuando quizá No hayamos que hacer Es bueno saber Que el Espíritu Santo De Dios Ora por nosotros Está para ayudarnos En los momentos Más difíciles De nuestras vidas Él Es el enviado Por Cristo Para consolarnos Él Es el enviado Por el Señor Para guiarnos Aquí en la tierra Así que aquellos Que no creen En el Espíritu Santo Esta es doctrina bíblica Él es el Espíritu Santo Usted quiere que yo le pruebe Con la Biblia Ya se lo comprobé Usted apenas está ahí Conectando Escuchando Radio Voz del Rey Y tiene alguna duda Escríbame Al 832 1738 31 42 Y toma un lapicero Y lo que yo le voy a decir Se lo voy a citar Con la Biblia En que parte está Que el Espíritu Santo De Dios Habla Y que Él es la tercera persona De la Trinidad Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo Jesucristo Planeó el plan De la salvación Para el hombre Jesucristo El Padre Perdón Jesucristo Vino a morir Por los pecados Del mundo Para rescatar Lo que había perdido Y el Espíritu Santo Está convenciendo A los pecadores De pecado Y Dios bendiga Todas esas almas Que se han puesto Cuenta con Dios 40 almas En 15 días Han aceptado al Señor Aquí En Radio Evangélica Voz del Rey de Reyes Solo en un programa Aparte de los que se han aceptado Al Señor y Reconciliado A través de las transmisiones Los cultos allá Con los siervos De agua de río Río de Agua Viva De allá de Utah Con el pastor Luis López Aparte de eso Aparte de los que han aceptado En otros programas Como el de hermano Miguel Calero Solo un momento de clamor El Señor Ha tocado el Espíritu Santo 40 almas Con 7 de ayer Para la gloria de Cristo Alabado sea el nombre del Señor Y quien es el que está haciendo Sobre el Espíritu Santo Porque es el que convence De pecado Así es Es bonito Es una gran bendición Darse cuenta Que el Espíritu Santo De Dios Ofrece oración Ferviente y eficaz Cuando nosotros No podemos orar Pero nos postramos Y leemos Señor Aquí estoy Padre Ayúdeme Espíritu Santo De Dios Gima Con gemido indisible Sal Padre Por mí que yo lo necesito Que yo siento Que no tengo fuerza Viene la fuerza Del Espíritu Santo Y bien claramente Lo dice Pablo El Espíritu Santo De Dios Intercede por vosotros Sal Padre Con gemido Indisible Amén Solo En el Nuevo Testamento Hay por lo menos 261 Pasajes Bíblicos Que se refieren Al Espíritu Santo De Dios Escúcheme usted Tres tiros de Vaya Escúcheme usted Usted que Dice que De la fe en Cristo Es únicamente Y que Que desprecia Al Espíritu Santo Escuche Y mire donde se mete Ahora mire donde se mete Mire que es lo que va a hacer Porque esa blasfemia Es un grave Esa blasfemia Son graves Delante de Dios Todos estamos expuestos A equivocarnos Todos estamos expuestos Alabado sea el nombre Del Señor Todos Pero Meterse a A equivocarse En lo que es Doctrina Bíblica Y más contra el Espíritu Santo Es lo más horrible Porque el Espíritu Santo Es la persona de Dios Aquí en la tierra Ahora mismo Con la iglesia Y Pablo dice Bien claro Nadie puede Llamar a Jesús Señor Si no por el Espíritu Santo Nadie puede A A llamar a Dios Abba Padre Si no por el Espíritu Santo Nadie Solo por el Espíritu Santo Si no está El Espíritu Santo Si no lo tenemos A Él Si Si no le creemos A Él Si no andamos pendientes De no contristarlo A Él Si nosotros No andamos con cuidado Vamos a terminar Contristándole Cuando Él se entristece Hay problemas La persona quiere sentir A Dios Y ya no lo siente Que a Dios No lo puede sentir En persona A Dios No lo puede sentir Usted no puede Yo siento al Padre No Yo siento al Padre Por medio del Espíritu Santo Yo siento a Cristo Por medio del Espíritu Santo Si Cristo no está visiblemente Ahora mismo con nosotros Él está intercediendo A la diestra del Padre Por aquellos que han de creer Señor Por los que ya creyeron Por los que han de creer Una muestra De ese clamor De esa oración De Jesús al Padre Está en Juan 17 Que le dice Señor Yo te ruego No solamente por esto Sino por los que han de creer En mí Por medio de la palabra Que ellos han de predicar Alabado sea el Señor Entonces Dios Está por medio del Espíritu Santo Aquí en la tierra Entonces ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Usted dice Que el Espíritu Santo No es Dios Y el Espíritu Santo Es el representante De Dios Aquí en la tierra Ahora ¿Usted sabe por qué El Anticristo Aún no se ha manifestado? Porque al presente Dijo Pablo El Espíritu Santo Lo detiene No se lo permite Porque él es Dios Amén Es una bendición Y le decía Solo en el Nuevo Testamento Hay No menos de 250 261 Versículos bíblicos Pasajes bíblicos Concernientes Y referentes Al Espíritu Santo De Dios A mí me gusta Platicar estos temas Con gente Que está errada En estos puntos Gente que Que blasfema Contra el Espíritu Santo A mí me gusta Platicar esto Y pues yo Si lo miro Que se enoja Yo lo dejo a un lado Ahí porque pues Ya se endemoneó Pero yo no Porque a mí Usted puede hablar Conmigo cualquier tema Y a mí no me saca De mi juicio cabal Para la gloria del Rey Gracias a Dios Por ese fruto El Espíritu A mí no me saca De ese juicio cabal ¿Me entiende? Tranquilo Eso es lo bonito Que podemos compartir Del Señor Y con la autoridad Del Señor Decir las cosas De la Biblia Como son Como son Las doctrinas O las palabras Del Señor Y tranquilo Amén Alabado sea Dios Y no menos de 261 Pasajes Solo en el Nuevo Testamento Hacen referencia A lo que es El Espíritu Santo de Dios A la persona Del Espíritu Santo De Dios Así es Solo en los Evangelios Se le menciona 56 veces En los Evangelios En Mateo Marco Lucas Y Juan Solo en los Evangelios Si No sé por qué Todo el que habla De la Biblia Contra el Espíritu Santo Que no cree Que el Espíritu Santo Es Dios Quizás Quizás chocos Leen cuando leen Quizás no miran O a ver Quizás no ven Quizás a ver Qué será Pero Si solo Le decía Que en el Nuevo Testamento Solo en el Nuevo Testamento No menos de 260 veces No menos de 260 versículos Hay referencia Al Espíritu Santo de Dios Y le digo Y le digo que Solo en los Evangelios De Mateo Marco Lucas Y Juan Solo en esos cuatro Evangelios Es mencionado El Espíritu Santo 56 57 En el Libro de los Hechos Es mencionado El Espíritu Santo 112 Aleluya Solo en el Libro de los Hechos Y me pregunto Y me pregunto a esta gente Que niega la Deidad Que niega Que niega la Deidad Del Espíritu Santo Como Dios Eterno Como Dios Creador También Que Dios El Espíritu Santo Él está activo En la creación En todo Porque Él es Dios Por eso yo me pregunto Toda esta gente Que dice que Que el Espíritu Santo No es Dios Yo no sé Que chocos Ciegos Leen Cuando leen O qué Alabado sea el Señor Si le digo Que solo Solo en los Evangelios 57 veces Hace referencia Al Espíritu Santo En el Libro de los Hechos 112 veces En las Epístolas Paulinas 36 En el resto Del Nuevo Testamento Amén Es bonito Saber qué dice Dios Es bonito Saber quién es Dios Amén hermanas Dios les bendiga Hermanas Amén Amén Hermanas Dios les bendiga Ustedes que nos escriben Allí a través del número Dios les bendiga Ya les podemos escribir Tenemos siempre Siempre nos caen Bastantes mensajes Y nos alegra saber Que la audiencia Está ahí confirmando La palabra Es bueno poner siempre En claro La doctrina bíblica Durante este tiempo atrás Que hemos estado Haciendo este culto Mediodía Hemos estado hablando Acerca Hemos estado hablando Acerca de la santificación Donde mucho Quién es El Espíritu Santo De Dios Nos hemos llevado Dos días Y vamos a seguir Mañana Ahí con la ayuda De Cristo Si estamos aquí Vamos a seguir Mañana Y mañana Vamos a estar hablando Acerca de la Deidad Del Espíritu Santo Pendiente Si usted tiene dudas Acerca de quién es El Espíritu Santo Mire a mí me dijo En esta semana En esta semana Me llamó Me dijo Una hermanita Hermano Yo necesito Que me haga un favor Dígame Le dije Hermano Que mire Que yo quiero ver Por qué Es que nosotros Nos bautizamos Así me lo dijo No le voy a dar el nombre Pero dile Que es de allá De Dan Miguel De Mora San No le voy a dar el nombre Para que la conozca Aleluya ¿Por qué nosotros Me dijo Nos bautizamos En el nombre Del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Y yo le digo ¿Y usted cuánto tiempo Hace que es cristiana? Desde que Esté de 14 años Ay no hombre Mire le digo Le dije así Mire y por qué No lee la Biblia Usted hermanita Le dijo Oh gracias Dile a la Biblia Le digo ¿Cuántos años Lleva en el Evangelio No lo ha leído Se bautizó Y ni sabe por quién O por qué se bautizó Y solo le di Unos versículos De la palabra Del Señor Yo estoy dispuesto A ayudar a las personas Claro que sí Y aquí por eso Les enseñamos Que les doy Unos versículos De la palabra Porque hay gente Que por no leer La Biblia Últimamente Y de último Están terminando Bien enredados Padre Aleluya Y también Otro hermano De Washington D.C. Me llamaje Como cinco días Con la misma pregunta Yo no sé ¿Qué es lo que está pagando? ¿Qué es lo que está pagando? ¿Qué es lo que está pagando? Estos rebeldes Quedan adaltados De la Biblia En Cristo Que le llaman Estimadamente Andan sueltos Hay que tener cuidado Ahí Tenga cuidado Avilele espada En el nombre de Jesús Pégale un solo machetazo Con la palabra Aleluya Un solo espadazo Póngale ahí No se deje confundir No se deje confundir Que estamos en los tiempos Más difíciles De la historia Donde hay tantas apostasillas Donde hay tantas cosas Terribles Donde hay tanta doctrina De demonios Y hay gente que dice Que tiene doctrina de Dios Y no tienen doctrina de Dios De doctrina de demonios Tiene Entonces Y me dice El mismo tema Que alguien Lo estaba atacando Y por qué no Lea la Biblia Le dije yo Ay que me están atacando Me dicen Me están atacando Porque Porque dicen Que por qué nosotros Nos bautizamos En el nombre del Padre El Espíritu Santo Y yo le digo Nunca le he leído la Biblia Lea la Biblia Y miren Yo para darle 15, 20 versículos Rapiditos Que le hablen De la Espíritu Santo Yo en un ratito Los doy anotes Y aquí están En esto, en este Y en este Y con este Y con este agarralo Yo no tengo problema Pero rapidito Le doy sus 15, 20 versículos Y anótenlos 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 Porque yo no tengo tiempo Muchas veces Y me hace difícil Y me hace difícil No se me hace fácil Pero yo para darle Muchos versículos Anote esto Y con esto Defienda Presente Defensa De la fe que hay en ustedes Hágale ver Que están errados Amén A veces me voy a dividir Porque tengo bastante Yo le voy a decir algo Yo no doy pastor Hay gente que a mí me dice Pastor, mire En estos días La gente que está dictando Hermano pastor Esto Hermano pastor Lo otro Hermano pastor Aleluya padre Yo no digo nada Yo no soy pastor Y ni anhelo Ser pastor Pero Pues cuando Allí dentro La obediencia El Espíritu Santo También Nos da El Señor De repente No puede Quiere mandar Pastorear Allá Por el lado De Norcorea Y aleluya padre Y no queríamos Que estamos dispuestos Por eso Imagínense Dispuestos Desde el Espíritu Santo No es el caso Pero que Dios nos ayude Pero bueno Aquí nosotros lo que hacemos Lo debemos para el Señor Pues Imagínense A la voz En el nombre del Señor Quiero decirles Que para mañana Quedamos pendientes Vamos a entrar A lo que La Deidad Del Espíritu Santo Esto va a estar Re buenísimo Re buenísimo Para aquellos Para aquellos Que niegan Que Dios Que el Espíritu Santo Es Dios Para aquellos Que niegan La Deidad Del Espíritu Santo Si puede Conéctelo Ahí en la radio Allí La radio Compártasela Ahí Compártala Ahí escríbale Mañana El tema La Deidad Del Espíritu Santo En eso vamos a entrar Mañana Ya llevamos dos días Hablando De la personalidad Del Espíritu Santo Y quien es El Espíritu Santo Y hay una audiencia Tan grande Escuchando la radio A través del 100 Punto 7 A través de las plataformas De Radio De Radio De Reyes De Tuning De Punto Net De CNOFM De Listi De La Punto Com Una audiencia Que se goza Y nos escriben Y gloria a Dios Por eso Amén Gloria a Dios Por eso Así que ahí Mañana Vamos a entrar A hablar Acerca de la Deidad Del Espíritu Santo Y va a ver Que el Espíritu Santo Es Dios Dios mismo Amén Aunque saquemos En dos días Es el tema De la Deidad Vamos a hablar De ello Aquí para eso Estamos Aquí para eso Estamos Para Para hablar La palabra Del Señor Amén hermanos Que si hay ignorancia Es cierto Dios le bendiga Hay tremenda Ignorancia Hermanos Sabe que dice La Biblia Mi pueblo Se pierde Por ignorante Eso dice Dios El profeta O sea Mira Dice Mi pueblo Se pierde O sea Por ignorancia Por ignorante Por ignorancia Ignorancia De conocer Quien es Dios Por eso El Señor Dice Si alguno Se cree sabio Si alguno Se gloría Dice Dios mismo lo dice Gloríese En que me conoce A mí Porque hay gente Que se gloría Y dice Yo soy esto Yo soy lo otro Y ando sacando el pecho Y aquí y allá Y no hacen nada Al final Delante de Dios No hacen nada Y dice el Señor Si alguno Se gloría Gloríese Pero de que pues Dice el Señor Si alguno Se gloría Gloríese De conocerme A mí Y de entenderme Por eso Estamos hablando Acerca De quien es Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo En esta ocasión Estamos con el Espíritu Santo De Dios Conociendo Al Espíritu Santo De Dios Por favor Que no se le olvide Quien es el Espíritu Santo De Dios Y que él esté En todas partes Pero mañana Vamos a entrar A hablar acerca De la Deidad De Dios La Deidad Cuenta con Dios Pero ahora Quiero hacerlo Si hay Alguien Que quiera Aceptar a Jesús En esta mañana Pues En esta tarde Ya Perdón Escríbame Yo voy a orar Él Él Quiere reconocer Quiere reconocer Que Jesucristo Es el Señor Quiere ponerse cuentas A Dios Dios bendiga La vida De mi hermano Elber González Hermana Siomara Franco También Allá En Colombia La sierva Villatoro Manolivia Henry Sánchez Dios le bendiga Henry Sánchez ¿Cómo está con el Señor Usted? ¿Cómo está con el Señor? ¿Quiere Reconciliarse Con Jesús Esta mañana? Puedo orar Por usted Si usted decide Si alguno decide Reconciliarse Con el Señor Alabado sea El nombre del Señor Anita Mercedes Dios le bendiga Hermana Claudia Bravo Hermana María Roja Dios le bendiga A usted también Santo es nuestro Señor Amén Karina Guevara Dios le bendiga Saludos hasta allá A San Luis De la Reina Michelle García Hermana Yamil Elcalero Dile bendiga Hermana Marisela Guerrero Mario Germán Amén Gloria a Dios Cristo vive Cristo reina Dios los bendiga A todos En esta noche Yo lo quiero saber Perdón En esta hora Imagínese He acostumbrado A momentos de clamor A las once de la noche Aleluya Padre Si hay alguien Que necesite Ponerse cuenta Con Dios Escríbame Alguien que quiera Aceptar a Jesús O quiere reconciliarse Con el Rey De Reyes Usted que ha estado Blasfamando contra el Espíritu Santo Arrepiéntase Quizás Dios lo perdone Eso no está en mí Decirlo Es que es bien tremendo Este punto es delicadísimo ¿Usted que ha dicho Que el Espíritu Santo Es una mujer Usted que ha dicho Que el Espíritu Santo De Dios Que el Espíritu Santo No es Dios Usted que habla Su hermano Yo no le he garantido Que Dios lo va a perdonar Pero Dios es un Dios De misericordia Y usted se arrepiente Se humilla Y le pide perdón Al Señor Él da brazo Y tiene misericordia De usted Pero que sí Dijo Cristo Que toda blasfemia Es perdonada Pero menos La blasfemia Contra el Espíritu Santo Usted Que dice que es De la fe en Jesús Yo lo invito Yo puedo orar Por usted Se pone en cuenta Y le repito Dios puede tener Misericordia De usted Esto es bien Difícil Difícil hasta decirlo Esto es difícil Hasta decirlo Porque ahí Del batión Dice la Biblia Que mejor es Mejor es un perro Vivo Que un león Que ya está muerto Eso dice la Biblia Que es mejor Un perro Que esté vivo Que un león Ya muerto Pero en este punto Ningún predicador Puede decirle Que Dios Sí le va a perdonar Porque usted Blasfemo Y dijo Cristo Contra mí Que pequen Los perdono Contra el Padre Que pequen También los perdono Pero el que peque Contra el Espíritu Santo Y los deme contra él No tiene perdón Ni en esta vida Ni en la otra Y esto Es doctrina bíblica Esto es lo bíblico Esto es la Biblia Es bien Tremendísimo Ahí que si alguien Quiere poner de cuenta Con Dios Bendiga hermano Mario Guzmán Saludos Hermana Carol Chávez Dios le bendiga También Usted que nos escribe Allá a través de la radio Dios le bendiga Hermana Raseli Allá en New York Hermana Nora Dios le bendiga Hermana Marielena Barrera Dios le bendiga Hermana Lucy Alberto Tomé Dios le bendiga Dios le bendiga A usted también Gloria a Jesús Si alguien quiere ponerse cuenta con Dios Oro por usted ahorita mismo Alabado sea el nombre del Señor Amén Amén Henry Sánchez va a reconciliar con el Señor ¿Verdad? Amén Ahí siervo González Le toca este trabajito a usted Y siervo Amén Henry Sánchez Por favor me escribe ahí De donde usted nos escribe Oye Repite esta oración por favor Henry Sánchez En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre En esta preciosa hora Vengo ante tu presencia Asegúrese de repetir esta oración Que su nombre va a ser escrito En el libro de la vida Amén Asegúrese En el nombre de Jesús Padre En esta preciosa hora del día Yo me humillo Te pido perdón Te pido perdón Señor Porque Tú siendo mi Dios Amén Amén Desde Monterrey Médico Está arreglando cuentas Con el Señor Jesús Usted es Henry Sánchez Dios lo bendiga Eso es lo que al Señor le gusta Un corazón contricto y humillado Dígale al Señor Por favor repite esta oración Y allí lo vamos a contactar Para estar pendiente de cualquier cosa Señor Jesucristo Gracias por haber muerto por mí En la cruz del Calvario Dígale Reconozco que sin ti No puedo ser salvo Por eso hoy Veo a la cruz Te veo a ti En esa cruz Que moriste por mí Para perdonar mis pecados Te recibo Dígale Henry Sánchez Repita por favor ahí Mi hermanito Henry Te recibo Señor Jesucristo En mi corazón Como mi Señor Y Salvador personal Gracias por darme esta oportunidad Escribe mi nombre Dígale Escribe mi nombre Señor Jesús En el libro de la vida Y no me borres Nunca más Repita esto también Ayúdame a perseverar Que cuando ya la iglesia Estén abiertas Que yo pueda ir a una iglesia Y servirte todos los días Y servirte todos los días de mi vida Que sea preferible para mí morir Que apartarme de tus caminos En el nombre de Jesús Amén Y amén hermano Henry Sánchez Dios me lo bendiga En esta hora Voy a orar por usted Ahora mismo el Espíritu Santo Dios lo está sellando A usted Porque el Señor dice Que cuando alguien crea La palabra del Señor Dice que lo sella Padre gracias por la vida De hermano Henry Sánchez Que está Aceptándole Señor Allá en Monterrey México Padre Vengo orando Vengo poniéndolo en su mano Pidiéndolo que lo ayude Que lo guarde Que lo sostenga Dios Que lo ayude Dios Que lo ayude En todas sus áreas de su vida Y donde él necesita De su ayuda Ayúdelo Señor Fortalezcalo Señor Le pido por él Por su familia Por su vida Le pido por su familia Le pido Señor Que sea usted guardándolo Que sea usted ayudándolo Padre Cada día ayúdelo Señor A fortalecerse en usted En el poder de su fuerza En el nombre de Jesús Amén Y amén Ahora si vamos saliendo Ya de este programa De culto Amén Y de la palabra del Señor Henry Usted tiene una Biblia Si tiene una Biblia Lea la Biblia Y quiero decirle La mayoría de las iglesias Están cerradas en todos lados Pero En el internet En Google O por ahí usted puede escribir Radio Voz del Rey de Reyes El Radio Voz del Rey de Reyes Está abierta 24 horas Los 7 días de la semana Y por ahí usted puede alimentar su alma Hermano Henry Usted que ahorita está aceptando Allá el Señor en Monterrey, México Allí A través de Radio Evangélica Voz del Rey de Reyes Usted va a escuchar mensajes Predicaciones Usted va a escuchar Alabanzas Que lo van a fortalecer en el alma Para seguir adelante Amén Que el Señor me le bendiga Que el Señor le guarde Siervo Elmer González Dios lo bendiga Por estar ahí bien pendiente Amén En esta hora Y también usted Siervo María Alvarado Que bendiga a todos los hermanos Que siempre están pendientes Ahí del número de la radio Allí en la bendición Dios los bendiga Amén Hermana Manuela García Dios los bendiga A usted también Que está ahí en la sintonía Hay poder en Cristo Jesús A cada uno de ustedes Hermana Ale Hermano Todos los hermanos En diferentes partes del mundo Donde nos sintonizan También ahí en el Perú Saludos Y Dios los bendiga Y con la ayuda del Señor Esta noche Que Dios nos siga dando la fuerza Quiero invitarles Para que por favor Siempre me apoyen En momentos de clamor Es un esfuerzo Claro que sí Es un esfuerzo No es fácil No es fácil Estar De once Once y media de la noche Por Liliana Vamos a orar ahorita Hermano Henry Ahorita vamos a orar por ella Ella está con usted ahí Ella está con usted ahí Pregúntele Dígale que Cristo le ama Que puedo orar por ella Si ella quiere sectar al Señor También en esta preciosa hora Ahorita voy a orar por ella Por su esposa Liliana Ahorita voy a orar Mientras tanto usted Pregúntele Si quiere ponerse cuentas con Dios Y quiere sectar al Señor Y vamos a estar orando Por ella también Y su nombre va a ser escrito En el libro de la vida Mientras que usted me escribe Allí que dice su esposa Voy a proseguir Con lo que estaba diciendo Pero voy a orar por usted Y por su esposa Por su esposa Y si ella quiere sectar a Jesús También También Voy a orar por ella Si está ahí con usted Dígale que Cristo le ama Y que Cristo quiere salvar su alma Jesucristo es el camino Y la verdad y la vida Liliana Jesucristo es el camino Y la verdad y la vida Ahorita en un momento Voy a orar por usted Hermano Henry Por su esposa Pregúntele Si quiere ponerse cuentas con Dios Si quiere ponerse cuentas con Dios Su esposa también Podemos orar por ella Y su nombre Y así comienzan en bendición Ustedes los dos este día Ya con el Señor Usted y su esposa Aleluya Padre En bendición con Cristo Jesús Le estaba diciendo Que por favor Toda esta audiencia Radio voz del Rey de Rey Aquellos que se unen A momentos de clamor Quizás no les sea fácil Quizás les cueste A mí también me cuesta Porque todos los días No es fácil A veces once y media de la noche Y a veces A veces cuando Dios Cuando Dios Amén Oh que bueno que ya aceptó al Señor Ya ahorita voy a orar por ella Hermanito Amén Ahorita voy a orar por ella Por esa sanidad que Ella necesita Les decía No es fácil A veces cuando tenemos que Llegar bien de madrugada O hacer vigilia todos los días No es fácil Humanamente No es fácil Pero es una gran bendición Y por eso Dios Está salvando las almas Porque ustedes se unen Muchas gracias por unirse En ese programa Momentos de clamor Para la gloria de Cristo Jesús Ayer fueron siete almas Las que pusieron en cuenta Con el Rey Siete almas en la noche Para la gloria de Dios Es lo que Dios está haciendo Porque aquí lo que nos importa Es que las almas se salven Que las almas se pongan En cuenta con Dios No hay nada mejor que eso Que las almas se pongan En cuenta con Dios Vaya hermano Ahorita vamos a orar Padre en esta hora Vengo poniendo en sus manos La esposa señor De mi hermano Henry Sánchez Que está en México señor Él está pidiendo por su esposa Por esa sanidad señor Yo desconozco Que sea la enfermedad Que él tiene Padre en esta hora Yo lo vengo poniendo En su mano Hermano Henry Yo le voy a dar El número de teléfono Del whatsapp De Radio Evangélica Voz del Rey de Reyes Para que usted por ahí Nos pueda escribir Oye En cualquier momento Ahí por cualquier cosa Padre vengo poniendo En su mano La vida De la esposa De mi hermano Henry Sánchez Que él está aceptándole A usted en esta hora Como su señor Y salvador Y él tiene una petición Señor Que usted le sane Su esposa señor Su esposa necesita sanidad Liliana señor Liliana de Sánchez Dios Ella necesita Un milagro de su parte Una sanidad divina Y usted es el doctor De doctores Usted es el médico Por excelencia Gracias padre Porque creemos Que en su nombre Las cosas son hechas También mi hermano Henry Sánchez Señor Le está pidiendo Que usted obre un milagro Allí donde él está Él le pide sanidad Padre Fortalézcalo en la fe Fortalézcalo en la fe Y ayúdelo señor Y sánelo De esa enfermedad Que le esté pasando Desconozco como se llame Desconozco el nombre Que tenga Quizás los médicos No la identifican Quizás los médicos No saben Pero usted es el médico Señor En quien nosotros Tenemos respuesta En quien nosotros Recibimos sanidad En quien nosotros Señor Recibimos nuestros milagros Creemos en su poder Creemos que lo que usted Hace es perfecto Creemos señor Que lo que usted Hace es perfecto Gracias por darnos La fuerza Para estar cada día En pie señor Pido que le dé la fuerza A mi hermanito Henry Sánchez Que lo ayude Que lo fortalezca Que lo sane No importa como se llame Esa enfermedad Suyo es el poder Suyo es el poder Señor Usted es el Dios Que hizo el cielo Y la tierra Incluso usted nos hizo A nosotros Usted sabe donde Está el problema Usted sabe donde Está ese problema Esa enfermedad Usted la puede deshacer Por amor de su nombre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Hermano Voy a escribirle Por ahí Voy a Voy a Pedirle que anote El número de teléfono De Radio Angélica Voz del Rey de Reyes Amén Para que usted Pueda Escribirnos ahí Por cualquier cosa Y es 832 738 31 42 Lo repetimos 832 738 31 42 Radio Angélica Voz del Rey de Reyes Amén Ahí está el número 832 738 31 42 Y ese es el número Para Si alguien más Quiere aceptar al Señor Pues ahí Oramos por usted Amén Así que Que el Señor le bendiga Que el Señor le guarde Ahí Tome nota Hermano 832 738 31 42 Ese es nuestro Número Solamente nos pueden escribir A través de nuestro Número Whatsapp Porque a veces Se llena de llamadas Y mensajes Y se nos hace más fácil Verlos en En Whatsapp A veces De verdad les decimos De verdad De verdad Que a veces Son bastantes Pero no se preocupe Que el teléfono Agarra bastante El teléfono Agarra bastantes Mensajes Ahí a través de Whatsapp Y no es problema Y todos los miramos Amén Así que No les podemos Corresponder a todos También pedimos La comprensión Pero cuando Allí vemos Sus peticiones Y oramos por ellas Y allí también Los reconcilio O los que aceptan Ahí mismo Los tomamos Amén Que el Señor Los bendiga Que el Señor Los guarde Queremos decirle Todas las bienes Audiencias Radio Voz del Rey de Reyes Les amamos mucho En Cristo Jesús Nos alegramos Que siempre estén pendientes De nuestra programación Y siempre puede gozarse Radio Angélica Voz del Rey de Reyes 24 horas los 7 días de la semana 365 días Ahí a través del internet Nos puede escuchar En el buscador del internet Como Radio Voz del Rey de Reyes O también A través de 100.7 Allá en San Miguel Dios les bendiga Allá en Morazán En Cabañas Y en San Vicente Y Alcatago Chalatenango Dios les bendiga Y continúe En nuestra sintonilla Dios les bendiga Radio Evangélica Voz del Rey de Reyes Somos una radio Para competir Somos una radio Para predicar La sana doctrina El poderoso mensaje De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y cumplir así Con la gran comisión De ir y predicar El Evangelio A toda la tierra Jesús purifica mi alma Llena de paz Mi corazón Porque sin santidad Nadie te verá Señor Porque sin santidad Nadie te verá Señor Revísteme de tu presencia Llena de paz Mi corazón Revísteme de santidad Sin la cual No te veré Oh gran Dios Revísteme de santidad Revísteme de santidad Revísteme de santidad Revísteme de santidad Sin la cual No te veré Oh gran Dios Porque al reino De los cielos Nada al mundo Entrará Hay que estar lleno De amor Hay que estar lleno De paz Hay que estar lleno De amor Y viviendo en santidad Dice el libro Los hebreos Capítulo 12 Versículo 14 Que sin paz Y sin santidad Nadie verá Al Señor Porque al reino De los cielos De los cielos Nada De los cielos Nada y mundo Entrará Hay que estar lleno De amor Hay que estar lleno De paz De amor Y viviendo en santidad 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 hermos Hermanos ¡Gracias! El Rey de Reyes Su radio de bendición Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Primera de Corintios Quince cincuenta y siete Radio Evangélica Voz del Rey de Reyes Anunciando el poderío de Jesucristo Puedo decir victoria Hay en Jesús Victoria hay en Jesús Y tú has cambiado Mi vida has llenado En mi rostro se nota la diferencia En mi soledad Tu descenso y tu mano Todo lo que necesito es tu presencia Y tú me has cambiado Mi vida has llenado En mi rostro se nota la diferencia